Chicos, hoy vengo con noticias. ¡Epa! Buenas o malas. Hoy hay Cuarto Rojo, señores, pero, pero, no todos ustedes irán al Cuarto Rojo. Por favor, tráigame la pizarra, porque hoy soy la maestra profesora Vanessa Claudio, que vamos a entender un poco cómo van las relaciones. Primero quiero saber quién quiere el Cuarto Rojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿Está bien? Andrés, Andrés, Alejandro, tú quieres a lo mejor abrirte a amistad. Bueno, sí, 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 pasan las gafas. Ok, alcen las manos, ¿cuántos? Ya sabes que van a más ser interesantes. Muy bien, todos, pero solamente, ¿cuántos son el Poder del Amor? Nueve. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿Qué es esto? ¿Cómo ser un buen amigo? Nosotros somos cuatro o ellas son cuatro. Ah, ¿pueden poner algo más al centro o no? O sea, malito. Es la mesita. Solo cuatro o cuatro. La pizarra. No, la pizarra en el medio. ¿Quién va a ir? No, no, pero están al frente para que lo vean todos. Ah, espérate, no, acá me piden. ¿Aquí? Bueno, siempre tan amable, tan servicial. Gracias, Miguel. El príncipe. El príncipe. ¿Por qué no me cuentas el capítulo de tu libro? Qué gárbaro, ¿eh? Gracias, producción, por cuidarme. ¿Por qué no me cuentas de qué? Estamos en otra vuelta. Muy bien. Muy bien. Primero quiero que hoy viremos a la escuelita. ¿Cómo están, niños? Hola, ¿cómo están? Soy su maestra. La maestra de que va a analizar el por qué, el amor. Profe, me traje una manzana, profesora. Ay, gracias, buen niño. Este no verde y verde, que es lo mejor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, aquí hoy tienen examen oral. Sí, señores, porque cada uno de ustedes... Qué bárbaro, ¿eh? Cada uno de ustedes va a tener que exponer por qué. ¿Por qué quiere ir al cuarto rojo? Y ustedes mismos van a votar a cuatro de sus compañeros para que vaya al cuarto rojo. ¿Quién quiere empezar, por favor? ¿De ver el izquierdo? Dale, dale. ¿Qué? Yo siempre de primero. ¿Donday siempre es un hombre dispuesto? Yo, yo, yo. ¿Pero qué tengo que hacer acá? Ok. Es oral. Donday, dime, ¿por qué quieres ir al cuarto rojo? Siento que sería mi primer cuarto rojo con la persona que quiero estar. Muy válido. Siento que, yo sé que a más de que estemos siempre en la casa de ella, se puede entablar otra clase de conversación. ¿Tú estás buscando el vecino? Siempre. Siempre el vecino. Activo el vecino. No, con amor, con amor de corazón. Ay, señores. Un cuarto rojo. Entonces, esta vez realmente es una de nueve, porque ya no hay más. Suro nulo. He perdido bastantes citas en otras cosas. En otras cosas y esta vez si quieres hacerlo real, 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 real hasta la muerte. Ok, muy bien. Tenemos uno de nueve. ¿Quién más viene? Esos son matemáticas. Gracias por participar. ¿Es eso todo? Sí, ahorita votaremos, por favor. A ver, Jorge, por favor. Segundo. De pie, Jorge, de pie, de pie. Por favor, esto es un examen oral con actitud. Jorge, ¿por qué tú quieres el cuarto? ¿Cuántas posibilidades tienes para un cuarto rojo? O sea, ¿de cuántas chicas? Posibilidades de chicas. Chile. Dos. Dos de nueve. Muy bien. Dos de nueve. ¿Podemos saber nombres? Queremos nombres. Sin miedo, sin miedo. Sin miedo al éxito, por favor. Andreina, Chile. Andreina y Shirley. Muy bien. Ok, ahora explícame tu razón única fuerte que convenzas a toda tu clase que vote por ti. Pues si fuera independientemente a la persona que yo vaya a citar. No, explica a cada una. Dale, dale, eso es rápido, mi amores. Tenemos, tenemos todo. Con Shirley, me gustaría, no tuve la oportunidad de hoy. De aclarar ciertas cosas con ella. Ya para... ¿Me entiendes? ¿Andreina? ¿Y Andreina? Es mi amiga. Hablar, cómo se siente, conocer, qué tal les puede. Amiga, ex de tu amigo. No, la veo como dudoso. No sé, ese cuarto rojo. Está dudoso, dicen por ahí. Puede ser mensajero también ahí. Mensajero. Mensajero. Muy bien, entonces tiene dos de nueve en esta matemática. Perfecto, uno de nueve. Vayan analizando la situación, las matemáticas, por favor. Son siete, hay siete nada más. ¿Cómo? Ahora hay siete. Hay siete. Pero viene una. No se preocupen, ahí está. No se preocupen. No es para usted saber. Yo sé todo. Pero está bien. Vamos a poner ese ocho. Ok. A la maestra se lo olvidó. Muy bien, te pueden sentar. Muchas gracias por compartir. Vayan viendo. Aquí hay una posibilidad de nueve. Él tiene dos de ocho. Él dice que Shirley tiene que aclarar cosas. Aquí dice que en cuartos que realmente con amor real. Estoy repasando lo que está pasando. Muy bien, Miguelito. Miguel. Cuéntame, tus posibilidades de cuartos rojos. Uno de ocho. Perfecto. Un hombre directo. Ajá. ¿Por qué quieres un cuarto rojo? ¿Por qué quiero el cuarto rojo? Porque creo que todo el día, ayer y el de hoy, me he pasado como pensando en sí. ¿Cómo me siento bien cómodo? ¿Cómo se sentía Andreina? Pero quiero conversar con Gris y ayudar a concretar de que no hay ninguna inseguridad entre nosotros. Incómodo, dudoso y aclarar. Para estar seguros. Pero más dudoso. Muy bien. Él quiere seguridad. Nos queda un resumen. Seguridad. Uno de ocho. Perfecto. ¿Quién más va? Sebastián. Dale, Sebastián. Vamos a ver, Sebastián. ¿Cómo es que le dicen a usted? Sebastián. 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 Ok. Cuéntanos. ¿Cuántos tienes tú en tus matemáticas? ¿Cuántas posibilidades? Ocho de ocho. Uno de ocho. Uno de ocho. Ok. Ya estás derecho. ¿Por qué quieres este cuarto rojo? Porque siento que nos lo merecemos. Así como L'Oreal. Yo me lo merezco. Me convenció. Y quiero estar en el lugar donde todo empezó. Desde la bendición, papá. Esto es un ataque a un cílago blanco. Bendición cancelada. Perfecto. Aquí estamos. Bendición cancelada. Principio perfecto. Lo merece, señores. Lo merece. Lo merece. Gracias, gracias. Lo merece. Lo merece. Quien más quiere un cuarto rojo? Vanessa no dijo nombre. Pero ya con lo de bendición se entiende. Bueno, bueno, bueno. Quieres decir nombre nada más para confirmar. Me gusta el carnal. Un chico reservado en eso. Yo quiero. Ya sabemos que es igual. Ok. Renier. Nunca aprendí a escribir tu nombre. No quiero un cuarto. No quiero un cuarto. Perfecto. Es que nunca se entiende lo que vi a mal al principio. Me gustaría invitar a Melisa al cuarto rojo. Una de ocho, ¿no? Sí. Ok. Para decirle, si quieres jugar con fuego, ven a quemarte y le voy a hacer así. Yo voy a hacer así. Yo me pato, me veo como alguien me ha visto. ¿Vas por vestir? ¿Qué estás haciendo? ¿Epa por vestir? Por vestir. O sea, beso. No. Veo mis movimientos en el cuerpo y en el cuerpo. ¿Cómo que beso y no se sabe dónde? O sea, hay duda, lugar. Duda, lugar, exacto. El lugar puede ser. Beso. Todo es una fuente, ven? Todo es un ciclo. Ok. Perfecto. O sea, yo veo movimientos míos en mi cuerpo. No hay nada. No hay nada, no hay nada. ¿Quién más querida? Esa muchachón. Andrés. Bienvenido. Ok. ¿Una persona? Una de ocho. Quiero saber ese una de ocho, porque has pasado por un torbellino. Es para aclarar dudas y realmente sacar las respuestas que necesito. O sea, estoy yendo directamente con preguntas y quiero, quiero respuestas. Directo, Lucas, lo sientes. Directo, no dudas, no quieres, canceladas. ¿Puedes decir nombre, por favor? No. Andrés, el poder del amor. ¿Quieres saber? Me lo vas a dejar sorpresa. Eso va a tener que estar pendiente. El cuarto rojo. Bueno, si ellos votan por ti, porque estás en manos de tus compañeros. El que no dice el nombre no recibió voto. Claro, pero por qué no va a pasar. Eso es la regla que pusieron ellos y yo también voto por eso. Andrés. Sí, 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 sí. Que Shirley también. El calor. O sea, no es nada guau. Ya se deben imaginar por dónde va la conversación. Andreina. Melisa. La diosa del Olimpo. Melisa. Muy bien. Ustedes tienen un reto porque ellos se votan todas las veces, se ponen la estrella y todo. O sea, ya saben siempre quién es. De hecho, lo más seguro que hay en todo el programa son nuestros votos mutuos. Eso es lo más seguro en el programa. Eso sí, 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 sí. ¿Cómo te sientes? Pues voy a poner estrellita así, porque esa es la estrella que se pone. ¿Quién más quiere ir al cuarto rojo, por favor? No, no, quiero esperar que pases tú, güey. Austin, baby. ¿Qué está pasando, Austin? Solo cuatro irán. ¿Piensan bien, compañeros, la exposición de sus otros compañeros? Austin. Austin. ¿Y vecino de suya? Es el efecto. Jesucristo pelú. Jesucristo pelú. OK. Austin. A ver. Jesucristo pelú. ¿A quién, a cuántos tiene? Ocho. Ocho de ocho, muy bien. Ocho de ocho, eso es un ocho, aunque no lo creo. Creó la posibilidad de ser, güey. Ya sabía que algo iba a ser este bato, güey. Ah, no, espérate, tiene ocho de ocho, señores, y hay siete, chicas. Claro, eso es una, no escuchaste que dijo que él salga lo que iba a hacer. Él lo hizo para no decir el nombre. Por del lado del tojo, güey, vuelven, ¿qué hago? O sea, no es mi culpa, señores. Ok, hay siete, perdonen, hay siete. Todas esas matemáticas siguen dañando, están fallando un poquito, están fallando un poco. Pero eso es parte de la matemática del juego, ¿no? Porque van bien. Entonces, Austin, ¿por qué? Porque crees, o sea, cualquiera esta vez. Básicamente para ver si logro conectar, ¿no? No conectado, Austin, baby, no conecta, no conecta, no conecta, no conecta. ¿Tienes alguien en especial en mente? Bueno, tengo a esas siete en mente, así que vamos a ver. Siete en mente. Entonces, eso quiere decir que todas, o sea, Melisa, ¿Gay cuelga todavía? Sí, claro, todas, Eli, obvio, o sea, obvio, cualquiera, cualquiera, ahí ya no recibes un voto de Donday. Muy bien, alguien más, este es válido, no ir, Diego, ¿tú también quieres? ¿Tú no vas a pasar a Alejandro? Voy a pasar de juego. Nada más una pregunta, puedo saber quién es la octava? No, que no hay octava, que la maestra se equivocó. Yo soy, pero no juego. Ah, Vanessa, tú vas a citar. La octava chica, de la casa, pero no juego, no juego, no juego. Vanessa, Claudio, ¿cuál es mi lista, entonces? Es que te preguntaba, porque si la octava es quien pienso que va a ser, es porque... Es el destino. ¿El qué? Destino, 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 destino final, así como la película. Destino, muy bien, Alejandro. Oh, Dios mío, todos, Alejandro. Alejandro, no, dame una vuelta, por favor. Ok, pero es el mismo color, pero es el mismo color, el mismo se nota. Es el mismo color, es el mismo color. Este es mi jeans favorito, yo lo uso cuando estoy, cuando estoy dolido del corazón. Ay, Alejandro, se ve que te han sacado la madre con ese pantalón. Ok, Alejandro, por qué quieres ir al cuarto rojo? Porque creo que puedo ser un buen mensajero para con las chicas, un buen consejero y puedo traer información importante desde allá para acá. Un mensajero, un consejero, un consejero. Voy a traer agua a la aldea. Entonces tú tienes siete de siete. Voy a traer agua a la aldea. Muy bien. Agua a la aldea. Añádalo en nuestro libro del poder del amor, frases célebres. Sí, señor, claro. ¿Cuántos votos tenemos cada uno para hacer? Yo sé, yo sé, son cuatro nada más, yo voy a contar y vamos a ver cómo. O sea, pero cada uno vota por uno o votamos por cuatro personas? O sea, van a votar por uno y es que tengamos votos. No, no, te puedes votar por ti mismo, claro está.